hola ideadores mirad qué maravilla os traigo hoy no 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 es una acera es una hucha por aquí arriba tiene su rendija para meter el dinero e incluso se puede abrir fácilmente para no tener que romperla para sacarlo que daría una pena tremenda y aquí cabe mucho dinerito es una creación de crea con río ella trabaja la madera y hace muchos kits y yo lo he decorado pero es súper fácil queréis ver cómo pues vamos allá hola ideadores pues mirad hoy aquí tengo un montón de piezas de madera y es que tenemos colaboración con la web crea con río crea con río es una empresa web española que está especializada en hacer cositas con madera podéis pasear por su web porque tiene unas cosas chulísimas aquí tenéis la web de crea con río que además ahora está con los violet days que tiene descuentos en un montón de cosas mirad aquí podéis ir mirando lo que tienen los destacados la cola mirad que kits de herramientas y luego tiene un montón de cosas si venís aquí arriba podéis tenerlo todo por categorías entonces por ejemplo en las ediciones limitadas tenéis estas preciosidades pero vamos que podéis ir investigando por toda la web porque tiene cosas súper chulas y aquí podéis ponerse en contacto con ella que además podéis personalizar las cosas tiene kits para montar cosas y luego también tiene siluetas y lo mejor es que se puede personalizar si habláis con ella os podrá personalizar lo que queráis qué mejor idea para regalar para el día del padre bueno pues a mí me ha mandado esto de aquí que es una hucha si mirad tiene esta pieza que tiene esta bisagra tan especial tiene un nombre pero yo no me acuerdo lo siento río pero está hecha mirad con madera pero tiene unos cortes de materia que de manera que permiten doblarla y entonces puede hacer curvas esta será la pieza de alrededor luego tenemos las dos piezas de delante que son estas bueno a mí cuando me la envió tal cual lo vi no me acordaba de lo que había hablado con ella y pensé que era una bola de como de esas de navidad que esta era la base y esto era para para poner como la parte de la nieve y tal podéis hacerlo así pero ella lo ha pensado de manera que sea una pecera así que esta será la parte de arriba y ahora os explico por qué porque aquí arriba va a ir esto de aquí que va a ser la parte de la bucha por donde metemos la al dinero y que además se va a poder abrir y cerrar para recuperar nuestro dinero y no tener que estropear esta pecera tan chula pero ya os digo que si en vez de hacer una pecera queréis hacer una bola pues le dais la vuelta y tan felices y luego tiene esto de aquí porque viene preparado para hacerlo tipo shaker mirar qué chulo bueno entonces bueno esto lo vamos a usar más tarde pero bueno que viene con su con su parte transparente con sus papeles para protegerlo y sus piecitas entonces ahora voy a dejar esto aparte y de momento me voy a quedar con esto porque lo que voy a hacer va a ser primero con esto coger el molde para unos papeles porque lo quiero forrar de papel ya os digo que voy a hacer una pecera entonces voy a usar este papel de aquí estos papeles ya sabéis son de del teddy entonces lo voy a marcar lo marcaré por el lado contrario porque este es el lado que quiero que se vea estos papeles los dejo para luego porque ahora lo que quiero hacer es montar la estructura pero antes de montar la estructura le voy a sombrear los bordes voy a coger estas tintas que además son permanentes y así no se me van a ir aunque en este caso podréis usar la tinta que queráis y como si se tratara de de cualquier papel de scrap le voy a sombrear todos los bordes a estas dos piezas vale por la parte de fuera entonces tener cuidado porque lo que tenéis que tener en cuenta es que luego los agujeritos tienen que estar enfrentados de manera que si en esta sombrero este lado en esta otra tendré que sombrear este lado de aquí si no tenéis una tinta también lo podéis hacer con un pincel seco con una pintura acrílica y bueno los papeles yo he usado esos papeles del teddy que son básicos pero cualquier básico de cualquier colección que sea así azul mejor si no es un azul sólido para que pueda asemejar un poco el agua pues os servirá y ahora lo vamos a montar ya vais a ver qué fácil es de montar de hecho yo la voy a pegar porque quiero que quede bien firme pero es que se sostiene incluso sin pegarla es una maravilla lo bien preparado que viene para montar entonces voy a poner una de estas piezas por el lado que no está sombreado y cojo una pieza de la bisagra esta pieza tiene estas pestañitas que son las que tienen que ir aquí encajadas entonces simplemente cojo una cola blanca cola de carpintero y lo que voy a hacer va a ser colocar en mi pieza mira voy a empezar poco a poco en las pestañas voy a colocar la cola por la parte de dentro y luego por el lateral y después por aquí por toda la parte de lo que sería encima de la de la bisagra otra pestaña la cola por la parte de dentro y en el lateral y en todo el lateral de la bisagra vale en este lateral me falta vale entonces cómo empiezo pues por uno de los lados en esta pestaña de aquí que tiene hacia adentro coloco mi pestaña luego hago encajar la siguiente pestaña en el siguiente agujero mirad que bien encaja la siguiente pestaña va aquí abajo siguiente pestaña aquí y la última aquí veis que bien encaja voy a retirar la cola sobrante y lo pegaré con un con un una cinta de carrocero para que se mantenga unido hasta que seque pero ya veis es que esto se mantiene solo lo que pasa es que así lo voy a poder mover y de todo perfectamente pero ya os digo que es que lo he montado alguna vez para ver cómo iba y tal y cual y sin pegar se ha mantenido perfectamente ahora pondremos el pegamento en el mismo sitio para poner la parte de arriba pero antes hay que poner esta pieza de aquí que es la que abre que es esto y como veis esto encaja aquí perfectamente entonces simplemente pues lo mismo que antes le voy a oscurecer un poco como si fuera y esta pieza va a ir aquí sin nada de cola porque va a ser móvil entonces vamos a poner aquí la cola para poner la otra pieza como antes en la parte de dentro en las pestañas y todo el resto por el lateral ponemos esto aquí con el sombreado hacia afuera y colocamos la parte de arriba que coincida esto esto aquí en el agujerito en la parte de la tapa y luego hacemos coincidir las las pestañas esto es un poco más difícil simplemente porque no se ve pero ya vais a ver que es facilísimo a ver esta la podemos poner así para arriba si era más fácil y entonces hacemos coincidir esta luego esta esta de aquí ya coincide veis como encaja todo de bien vamos que es que ni instrucciones necesita esto es más fácil y nada lo voy a dejar secar cuando esté seco seguimos ya tenemos nuestra bucha seca y perfectamente pegada esto ya lo aguanta todo mirad cómo queda por dentro bueno tiene el agujerito este pues para si le quieres poner un tirador o lo que sea para abrir pero en realidad se agrietas por aquí se abre bastante bien porque esto encaja súper bien por dentro la voy a dejar en color madera porque a mí me encanta el color madera pero si queréis la podéis pintar perfectamente yo eso sí si la pintáis la pintaría pegaría la el lateral a uno de los lados y entonces pintaría todo el interior porque es más fácil que andar ahora aquí metiendo la mano con el pincel pero vamos que lo podéis pintar perfectamente y ahora la voy a decorar yo como os digo la voy a decorar por fuera tenemos nuestros papeles que hemos marcado antes entonces lo que voy a hacer va a ser recortarlo pero como dos o tres milímetros más adentro más o menos la misma distancia que las que las pestañitas más o menos porque lo que quiero hacer es dejar todo alrededor un reborde como se hace con los trabajos de scrap así por eso también he oscurecido antes con tinta nuestra madera porque así disimulan más las las pestañas que las pestañas están más oscuras porque esto se suele cortar con un láser entonces lo quema y así disimulan más es casi ni se ven entonces voy a recortarlo y luego lo pegaremos como os digo un par de milímetros o tres por dentro de nuestras marcas y ahí lo voy a pegar lo único que voy a hacer va a ser buscar dónde está el agujero que está por aquí y lo voy a marcar alrededor porque hay alrededor no voy a poner pegamento no voy a recortar el agujero pero esa zona no la voy a pegar para que luego esto pueda seguir girando entonces vamos a aplicar pegamento aquí un pegamento que tengáis bien yo este lo uso de de scrap que me gusta mucho seca bastante rápido y nada sobre todo en las esquinas ya sabéis esto como con cualquier trabajo que hemos hecho ya de scrap o de o de cartonaje aplicarlo aquí por la parte central simplemente para ser capaz de cogerlo porque es que si si lo aplicó todo por la por el papel luego no puedo coger el papel podríamos también haber sombreado los bordes del papel antes de ponerlo pero yo creo que queda como más parecido a una pecera real si no sombre o los bordes pegamos bien nuestro papel y lo que voy a hacer va a ser dejarlo bueno este lado ahora lo voy a poner así pero luego lo dejaré con algo de peso encima para que al secar no se me arrugue porque como le hemos añadido la humedad del de la cola no quiero que se me arrugue el papel quiero que se quede bien liso así que nada voy a hacer lo mismo con este papel y cuando haya secado volvemos bueno y lo que voy a hacer ahora mientras se va secando nuestra base también recordad con el peso encima voy a preparar mi shaker entonces tenemos estas tres piezas las podéis poner como queráis para tener el volumen que queráis en el shaker si queréis un volumen muy pequeño pues podéis poner esta encima de la hucha luego poner el metacrilato en la parte transparente y luego poner esta otra como queráis a mí los sé que me gustan bastante gorditos entonces lo que voy a hacer va a ser pegar estas dos piezas la fina y una de las gruesas luego pondré encima él bueno esto no sé cómo llamarlo es un me queda un blanco y luego encima pondré una de estas piezas gorditas porque me gusta que tenga relieve así que voy a poner cola aquí y lo pejaré vamos yo estoy usando esta cola porque es la que tengo ahora mismo abierta pero podéis usar una envase de cola un cordón citó de cola de los de toda la vida y vamos a esperar a que estos seque también bueno mirad cómo va quedando nuestra pecera y ahora lo que voy a hacer va a ser cubrir los laterales para eso voy a usar este papel que también tiene unos tonos así muy de agua entonces lo que tengo que hacer primero es medir el ancho de mi de mi otra mide 6 con 5 6 con 6 entonces voy a cortar tiras un poco más estrechas para que quede también el borde entonces pues más o menos de unos 6 centímetros 5 con 9 6 son los que tengan que medir 5 para pegar aquí las vamos a pegar aquí desde aquí y una continuación de la otra la unión la haré aquí abajo para que se vea menos porque es donde en la parte de abajo donde menos se ve y las voy a pegar pues con mi cola lo mismo que con las con las frontales le podéis sombrear el borde pero si no lo habéis hecho en las frontales yo no lo haría en estas y mirad que bien se queda pegado y ya se queda toda la bisagra cubierta si estás por aquí pero todavía no te has suscrito al canal hazlo ya que es totalmente gratis y a mí me va a ayudar un montón sólo con que le des al botón de suscribirse es suficiente y ya te digo para ti gratis del todo y a mí me ayuda es muchísimo muchas gracias mira esto tenía un agujero aquí y me acabo de dar cuenta para qué es y es que si esto en vez de poner la bisagra si la hubiera puesto al revés con este agujero de aquí pues se puede colocar ahí un candado o un cierre o lo que sea si es que río piensa en todo lo que no lo había pensado soy yo y ahora vamos a cortar otro trozo para aquí arriba para el cierre el ancho tiene que ser un poquito menos porque si esto es de seis lo cortaré como de cinco y medio para que quede ese borde y luego esto es de 13 y medio así que lo cortaré de tres y entonces ahora lo que tengo que hacer es marcar dónde va a ir mi abertura para el dinero voy a ponerlo así bien cerradito en su sitio y la marco y ahora bien podéis cortar justo por ahí o un poquito alrededor para dejar ese margen citó yo voy a tapar este agujero por lo que os digo porque yo con esto tengo suficiente para abrirlo me fío de los de casa así que no hace falta que lo cierre con candado ni nada pero ya habéis visto que si tenéis en cuenta los agujeritos al montarlo se puede incluso colocar un candadito para cerrar bueno vamos a esperar a que se seque bien para seguir con esto pero mirad qué buena pinta tiene y ahora lo que voy a hacer va a ser pintar mis marquitos para el seque entonces este que está él solo lo voy a pintar por un frontal y en los laterales y este solo por los laterales porque es lo único que se va a ver yo voy a utilizar esta pintura metalizada azul que le va a dar un toque pues muy bonito pero bueno también si esto lo regaláis que ya os he dicho que sería por ejemplo un regalo estupendo para el día del padre pues tened en cuenta los gustos de la persona a la que se lo vais a regalar porque yo que sé igual a un padre no le gusta tanto el brillo pero yo creo que con como esto va a ser simulando agua pues un poco de brillo le va muy bien y hasta ahora hemos decorado nuestra pecera intentando simular agua y demás mirad que bien ha quedado todo esto pegado por aquí vamos pero ahora ya la vamos a transformar en una pecera con sus peces y yo como no tenía pegatinas de peces ni servilletas de peces ni nada de peces compré este vinilo que en realidad viene preparado pues para ponerlo en la pared pero me parece que todos estos peces tienen un tamaño ideal para esta pecera y luego además pues el fondo es transparente así que me pueden ir genial como veis tengo un montón de peces las ballenas y los delfines son muy grandes pero además tengo corales y algas y cosas de estas así que vamos a empezar a hacer nuestra composición para la parte frontal lo único que tenemos que tener en cuenta esta es la parte que vamos a ocupar con nuestro nuestro seite la verdad es que creí que el pez iba o sea que las figuras iban a tener un fondo más opaco y son un poco transparentes pero bueno tampoco quedan mal hubiera sido mejor si aunque la pegatina fuera transparente el fondo hubiera sido más opaco pero bueno y lo podemos decorar también por la parte de atrás incluso por los laterales eso ya a vuestro gusto yo sí que lo voy a decorar aunque le pondré menos peces le voy a poner unas algas y algo así y nada le podéis adornar también por aquí por los bordes si queréis yo los bordes los voy a dejar cómo están pero me parece que la parte de delante y la de detrás así quedan muy bonitas de pecera entonces ahora vamos a pegar esta parte de aquí la que hemos pintado solo por los bordes y la pintaremos al revés así entonces cuando sigo así da lo mismo para pintarla vamos a coger una cola blanca que tengáis y vamos a poner un hilo fino por aquí pero que quede todo bien pegado porque como luego vamos a hacer un shaker no quiero que de aquí se me escape nada cuando esté entero lo colocamos en su sitio aquí centrado con la parte de arriba recta sí y ahí apretamos y vamos a dejar que seque que se pegue y que se seque ya se ha secado nuestro pegamento y ahora vamos a hacer el shaker y terminar la hucha tengo aquí mis productitos de shaker mis purpurinas, lentejuelas y demás una cosa no pongáis en el shaker purpurinas porque se quedan pegadas en el acetato y luego no se ve absolutamente nada entonces purpurinas no, voy a poner lentejuelas y tengo lentejuelas de estas azules que para el agua van a ir genial por esto también necesitaba que el shaker tuviera un poco de volumen porque le quería poner lentejuelas y hay algunas que son un poco más grandes entonces mirad esta por ejemplo tiene así bastante volumen y no quería que se quedaran luego atascadas y yo creo que ya porque aquí tengo otras lentejuelas azules un poco más pequeñas pero tendría que estar separando las de las flores además tienen forma de flor y no voy a dejarlo así entonces ahora aquí tenemos el acetato el acetato va a ir aquí pegado entonces para eso necesitamos poner aquí un hilo de cola que sea una cola que pegue bien y sobre todo que se quede transparente cuando se seque y como en la parte de abajo el cordón tiene que ser fino pero ser continuo que no me deje ningún hueco por el que luego se me puedan colar las lentejuelas ahora retiramos el papel protector del acetato y yo lo voy a retirar ya de los dos lados para poder ver como veis se están pegando las lentejuelas al acetato eso es por cuestión de la estática también aquí hay una atravesada y por eso no se acaba de pegar bien las sueltas que algunas no sé si lo veis se han puesto de pie por la estática y claro atravesadas no me dejan poner el ahora ahora tienen que estar planas o por lo menos inclinadas porque si no no me dejan pegar bien el acetato ahí lo ponemos en su sitio centradito y ahora vamos a poner también esta parte aquí y lo pegamos aquí encima de lo otro para que lo tape los restos que quedan de cola como es una cola que cuando se seca se queda transparente cuando se seque ya no se verán vamos a esperar a que se seque y estará lista y mirad que chulo ha quedado al final mirad nuestro shaker con sus lentejuelitas bueno luego cuando tenga dinero sonará más todavía y se quedan algunas lentejuelas por ahí pegadas y a mí me gusta incluso porque parecen las burbujitas de los peces ¿qué os parece? mirad luego el lateral yo lo he dejado liso pero por la parte de atrás también tenemos algún pececillo y algún alga y ya veis que es súper fácil de abrir podríais ponerle el candado para cerrar para que no sea tan fácil de abrir pero bueno aquí cabe dinero como para un buen viaje os gusta pasaros por la web de crea con río para ver todas las cosas bonitas que tiene acordaros de que podéis hablar con ella para personalizarlo y nosotros nos vemos pronto ideadores